El doctor Alfonso Rodríguez Pinillos, sobre este tema, ya nos va a dar cosas puntuales, fijas, para enriquecer este comentario que he hecho, porque él es el especialista, él opera todos los días estas hernias y va a complementar todo lo que él crea conveniente. Así que, mi querido Alfonso, bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Primero agradecer a Radio Exitosa y a la revista Salud en Casa por la invitación dada. Como bien ya dijiste, la hernia en Inal es una de las patologías más frecuentes, que nosotros vemos a diario en la consulta externa y los pacientes concurren prejuventemente por eso. Lo importante de esta patología es que se opere a tiempo y de esta manera evitar las complicaciones que tú ya las has dicho. Estas complicaciones van a ir desde la incarceración hasta la muerte del tejido, los cuales mayormente van a derivar en aumento en la mortalidad del paciente. Básicamente hay que intervenir a tiempo antes de que sucedan estas complicaciones para que la resolución y la recuperación del paciente sea óptima. Las hernias, como bien lo dijiste, van a aparecer al costado o por el mismo agujero que nosotros normalmente tenemos, que es conocido como anillo inguinal superficial. En ese momento en que el anillo es muy pequeño, la hernia ya no va a poder regresar. En este caso, como también está junto a arterias y venas, ya no va a tener oxígeno suficiente, por ende se va a morir. Y es en ese momento en que el paciente corre en riesgo de fallecer. Así es, entonces aquí lo importante es que no te operen así en un ambiente de emergencia o de urgencia. ¿Cuándo? Tranquilamente, primero, si tú tienes algún dolorcillo de estos que estoy hablando, porque la hernia no se va a encarcerar de la noche a la mañana, ¿ok? Eso es un descuido total. Pero si tú notas que cuando haces cualquier maniobra que te lleve a pujar, ¿cuándo pujas? Cuando estornudas, ¡achís! Pujas. Cuando toses, pujas. Cuando vas al baño, obviamente ahí pujas. ¿Ok? Cuando si vas al gimnasio y quieres levantar pesas, allí pujas. Cuando quieres empujar tu carro, la cómoda, levantar una piedra, pujas. Entonces, si en esas condiciones tú sientes un dolor, ¿no?, que es fijo, agudo y de fácil localización, tú debes sospechar de que lo más probable es que tienes una hernia, ¿ok? Es un dolor que está relacionado generalmente a tus esfuerzos que te llevan a pujar. Entonces, con eso, te vas donde un médico, en este caso el doctor, el doctor Alfonso Rodríguez, él te va a examinar, ¿no?, te va a decir, va a poner su dedito, él sabe dónde va a poner su dedito, y dice, a ver señora, tosa, tú vas a... ¡ay! Ya está, el diagnóstico ya está. Ahora, para mayor seguridad, el doctor te va a pedir una ecografía, y en la ecografía va a salir clarito el anillo inguinal, el hueco que tienes ahí. Ahí, señor doctor, acá está. Esa es una operación, ¿no?, bastante que no tiene por qué darte miedo, porque no vas a planos profundos, es sencilla, en manos expertas te va a hacer una buena reparación. Y allí, si quiero, que nos digas, Alfonso, a todos nuestros oyentes, el médico te dice, mire señor, a esta hernia le voy a poner una malla. Malla tiene un costo. Entonces, una operación a veces es con malla, sin malla. La pregunta es, ¿cuándo usan malla? ¿Cuándo no usan malla? ¿Qué efecto tiene la malla? ¿Cuánto dura? ¿Por qué esa variación de criterios? ¿Por qué esa variación de precios? Entonces, no, porque la gente o se opera o no se opera, ¿no? Si no te operas, bueno, te compras tu fajita y vivirás con tu dolor toda tu faja. Es tu opción. La otra opción es operarte, ¿no?, tranquilo, programas, ya sabes que tienes una hernia, lo buscas al médico invitado, te operas con tranquilidad. La pregunta, doctor, ¿cuál es la respuesta? Claro, mira, vamos a especificar bien. Lo que quiere quedar claro en todos nuestros televidentes es que la única solución a una hernia es colocar malla. Como ya te mencioné, el agujero usualmente aumenta de tamaño por fuera de lo normal y este agujero no va a regresar a su tamaño habitual. Es en este momento en que el paciente requiere y necesita una malla. La malla se coloca tapando dicho agujero y otros agujeros. Es a veces común encontrar una hernia inguinal y también por abajo, que es un agujero que se denomina crural, también aparecer otra hernia. Entonces la malla va a reforzar los huecos por donde posiblemente se forme la hernia y además tapan la que ya está formada. Dentro de estas mallas se han hecho múltiples estudios. Usualmente se coloca una malla de un material que se llama polipropileno. Estas tienen poros y a través de ellas van a venir las células para regenerar nuestro cuerpo y esa malla se va a adherir hacia la pared. Va a formar una nueva pared de tal manera que va a contener todas las vísceras dentro del organismo y va a evitar que esas protruyan. Porque el paciente lo que le molesta o lo que visualiza es la masa que se va a exteriorizar y que va a ser palpable y le va a molestar en su quehacer diario. Al momento que va a ser a fuerza va a aumentar esa masa de tamaño porque al pujar va a hacer que las vísceras vayan hacia ese orificio y así en algún momento, Dios no lo quiera, se puede complicar haciendo de que esa víscera ya no regrese y alterando su riego. La malla que colocamos es de un material inerte que al fusionarse y al ser poblada con unas células que nuestro cuerpo necesariamente lo realiza va a fortalecer y sellar esos orificios. Usualmente no va a haber residivas con una técnica que se llama colocación de malla en el espacio preperitoneal o la residiva va a ser mínima, por debajo de 0.5%. De todas maneras, después de la cirugía se le indica al paciente que no debe haberse esfuerzo por algún tiempo para evitar posibles complicaciones o migraciones, lo que llamamos migraciones de la malla que se le coloca en ese espacio. Ok, entonces queridos amigos, allí ustedes en el gráfico, en este gráfico, ahí están viendo, esa especie de dedo, es justamente esta parte de acá, esta es la hernia, porque se supone que este es el límite, esta es la frontera del tejido, que debió estar cerradito para que este que está acá no salga. Entonces, cuando esto, estos son los intestinos, ¿no? Cuando hay una presión, porque tú pujas demasiado porque eres estreñido, toses demasiado porque de repente tienes tof fumador, estornudas a cada rato porque de repente eres alérgico, o de repente cargas cosas en tu día a día, esta presión va a estar dándole, dándole, hasta que un día cede y sale la hernia que es esta de acá. Ok, eso genera el dolor, pero si esta hernia se queda atrapada aquí y no regresa, ¿no?, los vasos sanguíneos aquí van a estarse ajustados y este pedazo se va a morir. Si esto se revienta, salen cualquier cantidad de bacterias y eso te puede llevar hasta un show endotóxico y hasta te puedes hasta morir. Así que el secreto de tratar una hernia inguinal es diagnosticarla a tiempo y operarte con calma a tiempo, ¿no? Tú escoges el día, la hora, quién te va a operar, en qué clínica y eso es la forma de solucionar con tu, con tu, este... Y cuando te digan, porque en esta viña del señor de todo hay, cuando el médico te diga, señora, este, con mayo o sin maya, tú y el médico, doctor, con maya, ¿no? Porque así evitas residivas, así evitas de que si se te puede abrir, te diga el médico, señores, yo le dije con maya, usted decidió. No, 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 a mí me operas con maya porque yo no quiero regresar por acá, quiero que todo quede bien cerradito y no me moleste más. Entonces quedarás con una operación bien hecha, bien segura y tus problemas acabarán. ¿Dónde te pueden encontrar, mi querido Alfonso? Claro, miren, nosotros estamos en consultorios médicos, la dirección es Coronel Segarra 1085, Jesús María, paralela de la cuadra 10 de la avenida Cuba. Pueden llamar al 470-2461 y agendar la cita conmigo, soy el doctor Alfonso Rodríguez, y cirujano general, especialista en cirugía laparoscópica, nosotros podemos ayudarle favorecemente en todos sus exámenes. Ok, repite entonces el teléfono en cámara lenta, para que la gente lo pueda notar. El teléfono de contacto es el 470-2461, ahí pueden agendar su cita, yo soy el doctor Alfonso Rodríguez, especialista en cirugía general y laparoscópica, gustosamente en poder atenderlos. Ya, repite, te vuelvo el teléfono. Es el 470-2461. Ya, con eso he hecho dos cosas, una, le estoy facilitando a usted que llame a nuestro médico invitado, y por otro lado, acabo de diagnosticar que el doctor no tiene Alzheimer, así que, está perfecto el doctor. Bien, he estado con el doctor Alfonso Rodríguez Pinillos, vamos a un corte y volvemos.